¿Estás por concluir el año y sigues siendo un inepto en el crisol? ¿Te causa ansiedad ver que todos los enemigos son mejores que tú en todo? ¿Aún no sabes qué regalarle a tu amigo Manco en Navidad? Pues te tengo excelentes noticias, mi querido amigo sin manos, pues ya está aquí... ¡El Bufón de Géneris! Conviértete en el hazmerreír de todas las partidas multijugador y tira ya la poca dignidad que te quedaba antes de empezar en 2020. Con estos increíblemente feos pantalones, puedes compensar tu falta de astucia y bajar a todos los enemigos cercanos a tu nivel, el nivel de un mediocre. La increíble tecnología del Bufón de Géminis funciona al esquivar. Así es, cuando esquivas, sueltas una poderosa bomba de nitrógeno con gas metano generada por tu aparato digestivo, expulsada rectalmente y amplificada 300 veces por los pantalones, consiguiendo una brutal explosión con un olor extremadamente fétido que desorienta a los enemigos. Creados con la más alta gama de componentes que la araña puede traficar, te permitirán... Escapar en cualquier tipo de situaciones peligrosas. Escapar de supers. Decirle a todo el mundo que tu familia nunca te brindó el amor necesario y tienes que compensar tu falta de valía e ineptitud al querer arruinar la experiencia de todos los jugadores, escuchar reggaetón y, lo más importante, apendejar enemigos. Hay un hechicero con super, apendejalo. Te persiguió una escopetera, apendejala. Te persiguió un inexplicable peso por la realización de que nada de lo que hagas importa y que en un futuro nadie va a recordar lo que alguna vez hiciste y vas a pasar a ser interesante en el mundo terrenal, apendejate. Hay un titán con super, no lo puedes apendejar porque ese güey ya estaba bien pendej... ¡Pero eso no es todo! Si eres de los primeros que llama al número que ves en pantalla, te vamos a regalar un poder especial para cada subclase. ¿A qué te refieres con poder especial? A lo que escuchaste, imbécil. Si usas tu subclase de vacío, te daremos el poder de esconder esos pequeños e inútiles huevecillos de rana para que no vean tu patético rostro. Si usas tu subclase de Stasis, te damos el poder de retardarlos. Yo compro el FIFA cada año. No importa si usas tu subclase solar, tu subclase de arco, tú decides. Además, por única ocasión, por ser Navidad y porque el pinche imaba es la vera hostia, no te enviamos uno, sino dos pares de pantalones. Elige los colores que quieras. Esta exuberante muestra de colores rojizos llamada la revancha de la cena mexicana o este llamativo conjunto de colores rosa lo traías y morado te lo dejo. Llama ahora, llama ya. No es mi número, pero igual y te responden. En este caso, me deslindo de toda responsabilidad al reiterar que este es un número ficticio y que no aliento a los espectadores de este video a que hagan ese tipo de pendejadas. Y entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir este recontrafabloso par de pantalones que van a ocultar mi mediocridad? Aprovecha que hoy es viernes y ve con Zur, para que abras ese engrama y con mucha suerte te los puede dar. Si quieres un extra de suerte, puedes mandarme tus nudes a Twitter. Puede no funcionar, pero aún puedes intentarlo. Ordena ya tu bufón de Géminis y llena ese vacío existencial con cosas materiales. Después de todo, ¡es Navidad! ¡Endeúdate! ¡Sigue consumiendo! ¡Gracias por hacer más ricos a los ricos! ¡Ah, te creas! Vi que te sentiste raro con lo último que dije. Mejor, disfruta con Matisse de la gana. ¡Solo manda a esas malditas nudes! Y por último, espero que tengas una excelente Navidad y espero que tu 2021 no esté tan culero como el 2020.